Quiero mucho a mi templo, quiero mucho a mi parroquia y me duele que esté así. Este templo tuvo daños en cubierta, principalmente en la bóveda, en la cúpula, el colapso de una linternilla, tiene fracturas múltiples, tanto en la cúpula como en bóveda. Este templo tiene retablos muy valiosos, retablos barrocos. Tiene cuadros como el bautizo de los cuatro caciques, los antiguos cuatro señores de Tlaxcala. Es un cuadro muy importante. Los retablos igual son de gran importancia. Los pisos, en fin, son muchos detalles que tiene este templo que lo hacen de un gran valor y de gran importancia, tanto para la ciudad de Tlaxcala como para el Estado. El INA implementa acciones de restauración en la parroquia de San José. San José en Tlaxcala, que fue construida en el siglo XVIII. Notimex.